En otras noticias buscan a cuatro delincuentes que se aprovechan del trancón para robar a los conductores en el sur de Bogotá. Esto ocurre exactamente en la localidad de Kennedy. Algunas de las víctimas grabaron el momento en el que amenazan a los viajeros con armas de fuego. Con ayuda de estos videos, la policía trabaja en la identificación de los ladrones para lograr su captura. Llamado también a la justicia que cuando estas personas son capturadas en flagrancia, rompiendo el vidrio, hurtando elementos que se encuentran dentro de un carro, estas personas son dejadas en libertad a las pocas horas. Muchos de ellos son delincuentes reincidentes, ya lo ha dicho el fiscal general con la ley de procedimiento abriviado. Una persona, cuando el fiscal le demuestre a un juez que es un reincidente, debe ser cobijada con medida de aseguramiento, así sea un delito menor. ¡Gracias!